Hoy le voy a hacer una broma a mi novia Aprovechando que compré una loción de mujer Me lo voy a echar yo y también voy a dejar el carro Oliendo a loción de mujer Ya tengo que recogerla entonces vamos a ver su reacción Listo mi amor, ya ¿Estás lista? Sí ¿Cómo te fue? Bien mi amor ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿A qué huele? Ah no, el carro ¿A qué huele pues? Pues huele fuertísimo a perfume ¿A perfume de qué? Pues esa loción yo la conozco ¿Cómo así? A mi perfume Obviamente ese no es tu perfume Carlos Ay Adriana ¿Por qué tienes esto abierto si tú nunca lo abres? ¿Y por qué huele tanto a perfume de mujer? Es que huele demasiado ¿Pero qué? ¿Tú dónde estabas Carlos? Pues estaba arreglando el carro Entonces ¿por qué huele a mujer? ¿O fue que montaste una nena al carro? Dime No Así huele muchísimo a perfume de mujer Pero muchísimo Like para segunda parte ¿Qué huele a mujer? ¿Qué huele a mujer? ¿Qué huele a mujer? ¿Qué huele a mujer?